Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la obstrucción biliar. La obstrucción biliar se refiere a la interrupción de flujo normal de la bilis, un líquido que produce el hígado. Y que desempeña un papel importante en la digestión de grasas. La obstrucción puede ocurrir en diversos puntos del sistema biliar. ¿Qué es lo que incluye el sistema biliar? Pues incluye el hígado, los conductos hepáticos, la vesícula biliar y los conductos biliares. Todo un sistema, ¿no? Hay que ver las causas por las cuales hay una obstrucción. O sea, no pasa la bilis. Ya no puede transitar. Ya no puede fluir. Sencillamente hago tapos los conductos hepáticos y biliares. Y bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Para identificar sobre todo los síntomas, ¿no? Que es como nos guiamos más fácil. Pero claro, ¿hay dolor y hay molestia? Sí. En este caso hay dolor abdominal. Especialmente en la parte superior derecha. Decimos nosotros coloquialmente en la parte baja. En donde se ubica la última cosilla del lado derecho. Donde está el hígado. Ahí hay dolor abdominal. O sea, de esa parte duele más. También hay ictericia. Es esa coloración amarillenta de la piel. Y de la parte blanca de los ojos. La piel se ve amarilla. Las palmas de la mano, pues también se ven amarillentas. ¿Sí? Como si hubiéramos untado pintura en nuestras manos o en nuestra piel. En la parte blanca de nuestros ojos. La persona experimenta náuseas y vómitos. Claro, esto se debe a la acumulación de bilis en el cuerpo. Se acumula, pues no puede transitar. No puede fluir. No puede ir a su destino. Que es desbaratar y desgargar grasas de la digestión. Hay fiebre, hay escalofrío también. Esto sucede cuando la obstrucción está asociada con una infección. Si algún germen, presencia de algún germen. Esa es una infección. Causas de este taponamiento de los conductos hepáticos y biliares. Pues pueden ser varias, ¿no? Pero pues se identifican y se van desactivando estas situaciones. Que nos ponen en esta circunstancia de tener los conductos tapados. Biliares y hepáticos. Bueno. Puede ser cálculos. Cálculos biliares. Entonces, piedras que se forman en la vesícula biliar. Pueden bloquear los conductos biliares. Son piedras. Son realmente formaciones duras como la piedra. ¿Sí? Cuando se arrojan son piedritas. Así. Hay tumores quizá. Hay algunos tumores que son benignos o quizá malignos en el hígado. También en la vesícula biliar y los conductos biliares. Ojalá y no. Claro. Por supuesto. Pero hay que siempre tener ahí lo que hay que ir descartando, ¿no? Para no perder tanto tiempo y después se complica más la situación. Bueno. También puede haber un estrechamiento de los conductos. Esto es debido a la inflamación crónica. Esa inflamación permanente, ¿no? Que no logramos nosotros erradicar de nuestro organismo. Sobre todo de nuestros conductos biliares y hepáticos. Fibrosis. Lesiones, ¿sí? Lesiones que a veces uno se provoca con golpes en el estómago, ¿no? Caídas de panza, decimos. O asaltos. Golpizas. ¿Qué sé yo? Pues el deporte también, ¿eh? Los que practican deportes rudos, ¿no? Decimos deportes castrenses. Karat. Judo. No sé. Boxeo. Todo en el cual uno se golpea al otro. Pues si buscan siempre la zona hepática porque ahí un buen golpe y la persona queda ahí pasmada, ¿no? Acalambrada. Inmóvil. Bueno, pues eso puede persistir después como una consecuencia, lo que llamamos golpes viejos. De inicio, pues qué bien, ¿no? Un deporte, medallas, reconocimientos, pero esos deportes después pasan la factura bastante elevada, por cierto. Generalmente, pues para este tipo de padecimientos, pues la cirugía, en esa plataforma, ¿no? De medicina ortodoxa, para extirpar. Pero aquí extirpan todo, ¿no? No solamente los cálculos biliares, sino de una vez la vesícula. Bueno, pero en la herbolaria no hay cirugías. En la herbolaria buscamos sacar todo lo que está obstruyendo. Puede ser lodo biliar también. Los mismos cálculos que se van formando. Quita la infección. Sí, se tiene que trabajar con una fórmula herbal que tome en consideración todos los factores, ¿no? Todo lo que está ocasionando. Para que de esta manera se tenga un tratamiento muy certero. Obstrucción biliar, entonces. Sus síntomas ya más en específico, ¿no? Platicábamos de la ectericia. Este es uno de los signos más característicos de la obstrucción biliar. Vamos a recordar qué es. Es cuando uno sucede una coloración amarillenta de la piel y de los ojos. ¿Por qué? Porque se acumula la bilirubina. Ya no sale, ¿no? Y ahí se queda y pues se va la sangre. Y después nos pintamos de amarillo. Es un pigmento biliar en el cuerpo que no puede transitar. De todas maneras, hunden el organismo y los ponemos amarillentos. Puntos importantes. ¿Cuál es el dolor abdominal? Decíamos en la parte superior derecha del abdomen, cerca del área del hígado. ¿Cómo es este dolor? Pues puede ser persistente, puede ser intermitente. ¿Hay náusea y vómito? Sí. Eso se debe a la acumulación de bilis dentro de la obstrucción. Causa náusea. Y en algunos casos también cae el vómito. Importante también. Las heces cambian a color claro. Decimos descoloridas las heces. La bilis es responsable de dar color a las heces. La bilis, ¿eh? Acuérdense. El fluido que viene del hígado. Es la que da ese tipo de color a las heces. Pero si hay obstrucción biliar, ya no llega la bilis al intestino en la cantidad adecuada. O no llega. Por eso es que esto resulta en heces más claras de lo normal. Decimos descoloridas. Blanquiscas. La orina se torna en oscura. La bilirumina que se acumula en el cuerpo puede ser eliminada a través de la orina. O sea, no sale por un lado, sale por el otro, sale a través de la orina. Pero digamos que ennegrece, ¿no? Resulta en un color oscuro de la misma, como los refrescos negros, ¿no? Los refrescos de cola. La persona experimenta mucha fatiga, ¿eh? Por la obstrucción biliar. Ya entendemos que hay una afectación de la función hepática. Se empiezan a acumular toxinas en el cuerpo. Y esto es lo que puede causar fatiga y debilidad. La persona se siente sumamente débil. Exageradamente, vieran ustedes. Presencia de fiebre y escalofríos. Si la obstrucción está asociada con una infección, pues es lo que resulta, ¿no? Se presentan síntomas como fiebre y escalofrío. La persona pierde peso. Le llamamos pérdida de peso no intencionada, porque no está guardando dieta, ¿no? Ni está en ayuno. Pero aún así empieza a bajar de peso. Lo nota la gente, ¿no? Nos desmejoramos, nos avejentamos. Es una condición ya grave, ¿eh? Porque se presenta la pérdida de peso no planificada. Hay más signos y dos claves, muchos. Fíjense. Por ejemplo, hay prurito. Lo que llamamos prurito es una picazón. La acumulación de bilis en la piel. Acuérdense que si no fluye por un lado, empieza a buscar, pues, todo ese tipo de material. Aunque no es igual, claro. Puede salir por la piel, puede salir este líquido bilia, puede salir también, ya vimos, ¿no? Por el sistema renal. Por eso es que, pues, cambia el tono, el color. Entonces, pero, ¿en la piel qué causa? Picazón generalizada. Decimos, como si le habían echado pica-pica. Es una planta, tal vez, ¿no? De unas regiones. Ese polvito de esta planta que se llama pica-pica, ¿verdad? Se utiliza como broma, ¿no? Y luego la persona, pues, tiene una rasqueña terrible, ¿no? Se rasca por todas partes y no encuentra consuelo. Bueno, es lo mismo. Pero aquí es por el padecimiento. A la persona le duele hasta el hombro derecho o hasta la espalda. Porque el dolor puede irradiar hacia la parte superior derecha, parte superior derecha, de la espalda hasta el hombro. Se le ve una irritación de los nervios cercanos. Aumenta el tamaño de su abdomen en casos avanzados. La obstrucción bilia puede llevar a la acumulación de líquidos en la cavidad abdominal, toda la panza. A eso se le conoce como asitis, que es una hinchazón abdominal. Incluso las uñas y la piel también cambian en su textura. ¿Por qué razón? Porque hay deficiencia de nutrientes. Y luego la acumulación de toxinas puede afectar la salud de las uñas y de la piel. La persona sufre intolerancia a las grasas. O sea, hay una dificultad para digerir las grasas. ¿En qué resulta? ¿Cómo lo sabemos? Porque sus heces se tornan, aparte de descoloridas, en este punto las heces se tornan grasosas. Sí, como si estuviera obrando manteca. Malolientes, como si estuviera obrando algo muy agrio, muy fétido. Tiene cambio la persona en el apetito, porque ya ves que baja de peso de forma muy alarmante. Lo que pasa es que tiene aversión. Cuando tiene este padecimiento, la persona tiene aversión a ciertos alimentos. Le dan repugnancia, entonces no come nada. Tiene un malestar general a la persona. Ya vimos que la persona va a sentir con mucho malestar, mucha debilidad y mucho cansancio. No duerme bien y luego cuando duerme, pues a ratitos, ¿no? Con sobresaltos. No duerme bien definitivamente. Y aparte el dolor, ¿quién puede dormir, no? Hay un dolor abdominal agudo. Sí, el abdomen duele. Porque hay una inflamación de la vesícula biliar, lo que llamamos colexistitis. También puede haber pancreatitis, o sea, inflamación del páncreas. Y eso ya, sumándolo, da un dolor agudo, intenso y muy severo. Las causas, ¿no? Las repasamos. Los cálculos biliares. Estrechamiento de los conductos biliares debido a la inflamación también. Tumores benignos o malignos también puede suceder. Inflamación de la vesícula biliar. Ah, incluso pueden ser parásitos, ¿eh? Son infecciones parasitarias las que pueden causar obstrucción biliar en áreas del cuerpo muy específicas. En este caso, pues ahí, en los conductos hepáticos y biliares, ¿sí? Obstruyen los virus parásitos. También puede ser alguna lesión por golpe, ¿no? Golpes en el abdomen o en el hígado causan obstrucciones biliares porque se van formando como cicatrices, decimos, tejido cicatricial. En fin, hay que estar muy atentos, ¿no? Y hay que buscar la solución. Vamos a platicar acerca de las consecuencias de no atender un padecimiento que en un inicio se puede atender, digamos, de manera más pronta, ¿no? Quizás no más sencilla, pero más pronta, sí. Sobre todo, evitar que más antes se complique la situación. Que se vuelva crónico a la enfermedad. No tiene caso. Podemos atajarla antes. Podemos desactivar toda esta amenaza de nuestra salud antes que se vaya sumando con otros padecimientos más y después la situación sea muy difícil de atender o de resolver. Mejor en un inicio. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de una obstrucción en los conductos biliares. Así se le llama obstrucción biliar. Y hay que estar atentos, ¿no? Evitando las causas. Citamos algunas, claro. Puede ser incluso cirrosis hepática, ¿no? Cuando la persona toma mucho alcohol. La cicatrización del hígado debido a enfermedades crónicas como la cirrosis también puede obstruir los conductos biliares. El embarazo también. O puede ser una infección. Una fibrosis quística. También, ¿verdad? El uso de ciertos medicamentos. Por eso no es bueno autoprescribirse. O sea, uno ir a comprar sin el intermedio de un facultativo que sea el experto y el conocedor. Algunos medicamentos pueden causar reacciones adversas que afectan los conductos biliares llevando a la obstrucción. Alguna hemorragia también. Lesiones que resultan en la acumulación de sangre alrededor de los conductos biliares puede provocar la obstrucción. Isquemia hepática, ¿no? Que es la falta de flujo sanguíneo adecuado al hígado, ¿no? Falta de flujo sanguíneo adecuado al hígado. Puede ser una trombosis de la vena puerta. Algún embolismo. Una dificultad, entonces, circulatoria. Todo esto, ¿verdad? Hay que irlo descartando. Sin embargo, se toma en cuenta para elaborar la formulación. Sobre todo hay que evitar las consecuencias, ¿no? ¿Hay recomendaciones? Sí, por supuesto, ¿no? Hay que seguir una dieta baja en grasas. Hay que adoptar una dieta baja en grasas para reducir la carga sobre el sistema biliar. Sí, evitando alimentos grasos y fritos porque se desencadenan los síntomas. Hay que aumentar la ingesta de fibra. Hay que consumir alimentos ricos en fibra para promover la salud digestiva. Para las frutas, ya sabemos, frutas, verduras, los granos integrales, las legumbres, todo esto beneficia bastante. Hay que evitar el alcohol también. Hay que limitar, o bueno, mejor evitar, ¿no? Aunque a veces sí se puede limitar para que el paciente no se moleste, pero no, realmente, un día todos comprenden que tienen que participar en la recuperación de su salud. Entonces hay que evitar el consumo de alcohol. Sí, tiene efectos totalmente negativos en la función hepática, ¿no? Vamos a aumentar, si ingerimos alcohol, la carga sobre el sistema biliar. Hidratarse, la gente no está hidratando adecuadamente. El agua es esencial, subrayado, el agua es esencial para el funcionamiento adecuado de todo el organismo, ¿no? Y claro, pues ayuda a la digestión. Y sí, puntualizo más eso de evitar la automedicación. No hay que tomar medicamentos, medicamentos de farmacia, fármacos, sin que consulten al facultativo. Algunos fármacos pueden tener efectos adversos en el sistema biliar. Para evitar, habrá que buscar efectos secundarios e indeseables antes de que uno esté tomando un fármaco no prescrito. En caso de que sea prescrito, pues hay que seguir bien las recomendaciones. Ahí hay mucha precisión, ¿no? Hacer ejercicio también para mantener un peso saludable, para mejorar la salud en general. Evitar el tabaco, pues esto es importante. Hay que manejar bien el estrés. Es que también el estrés, pues conspira, ¿no? En nuestra contra para tener ese tipo de problemas. Entonces el estrés sí hay que alejarlo. Hay que aprender a trabajar en él, que sí afecta a la salud en general. Bueno, pues está con nosotros, ya saben, ¿no? El maestro Rubén. Excelente persona. Con un gran compromiso ético, ¿eh? Muy reconocido por su ética profesional. Rubén Martínez. Siempre aboga por las prácticas sostenibles y éticas. Participa en la recolección y utilización de las plantas medicinales. Siempre está comprometido con la preservación del conocimiento herborista. Siempre anda, ¿verdad? Instruyendo, educando, dando conocimiento a las personas. Para que también, aparte de aprender herbolaria, pues, conserven la biodiversidad. Es un ejemplo de la seguir. Te escuchamos. Adelante, platícanos. Gracias por la bienvenida, profesor. Es un placer estar en este espacio dedicado a explorar el asombroso mundo de las plantas medicinales. Hablemos del rábano negro, un aliado poderoso para nuestro bienestar. Los médicos tradicionales utilizan mucho el rábano negro para resolver con gran éxito el problema de la ictericia. Aparecen manchas amarillentas en la piel, manchas amarillas en el ojo. La persona refiere sentir la boca muy seca, boca muy amarga, muy avinagrada. Para eso es el uso de la planta medicinal del rábano negro. Uno de los mayores beneficios del rábano negro es su capacidad para romper, su capacidad para quebrar las piedras que se llegan a formar en la vesícula biliar por la acumulación de suciedad. El rábano negro va deslavando perfectamente las piedras para facilitar su expulsión. No la saca de inmediato. Hay que recordar que las piedras que se forman en la vesícula biliar no son redondas, sino que tienen aristas. Estas aristas pueden lesionar los conductos renales. Es por eso que el rábano negro primero hace una función de ir deslavando poco a poco las piedras. Y una vez que estén de un tamaño correcto, la planta puede expulsar esas piedras que se forman por la acumulación de tanta porquería en la vesícula biliar. Otro beneficio que nos da la planta medicinal del rábano negro, pues es la capacidad que tiene de aumentar la producción y la secreción de bilis, evitando la formación del lodo biliar y la obstrucción de los conductos biliares. Cuando hay obstrucción de los conductos biliares, como usted bien lo ha mencionado, el paciente puede presentar el dolor característico debajo de la última costilla, lado derecho. Un dolor que no se quita ni estando acostado, ni estando de lado, de ninguna forma es que se quita ese dolor tan intenso. Aquí usted tiene una solución maravillosa que es el rábano negro. Un regalo que nos da la madre tierra. El rábano negro es una raíz medicinal muy interesante. Tiene una piel negra y una carne blanca. Es grande, puede llegar a ser tan grande como una toronja. Es una raíz muy, muy grande que al estar en la tierra absorbe muchas vitaminas, absorbe muchas sustancias que son beneficiosas para la salud del cuerpo. El rábano negro es una planta medicinal muy valorada en herbolaria por sus propiedades nutricionales. El rábano negro tiene mucha fibra dietética. La fibra dietética es fundamental para la salud digestiva, ya que promueve el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera precisa, para que estos trabajen de manera correcta. El rábano negro permite la absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido, por lo cual es muy recomendable utilizar el rábano negro en personas que sufren de mala absorción de nutrientes. Asimismo, el rábano negro siempre da excelentes resultados contra el estreñimiento crónico, estreñimiento severo. Ya de mucho tiempo, de muchos años, aquí la solución completamente natural y orgánica planta medicinal del rábano negro. Por otro lado, el rábano negro es una excelente fuente de nutrientes, contiene altos niveles de vitamina C, que es esencial para vigorizar el sistema inmunológico y para mejorar la apariencia de la piel. Los antioxidantes presentes en el rábano negro combaten el envejecimiento prematuro. El rábano negro permite desaparecer las arrugas que se forman alrededor de los labios y nos permite lucir una piel más juvenil y más suave. El rábano negro favorece el aumento de peso. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de enflaquecimiento o que se encuentran en procesos de recuperación tras enfermedades debilitantes. Además, el rábano negro alivia el dolor intenso en la boca del estómago, dolor de intestinos, dolor que se acompaña de agruras, gruñidos intestinales, falta de apetito y pérdida de peso. El rábano negro es una excelente opción natural, un excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos recibiendo sus solicitudes para que les hagamos fórmulas cervales y con mucho gusto, claro, que vamos a elaborar sus fórmulas cervales para que atienda prontamente su salud y la recupere sin tardanza. Nos ayuda bastante que cuando solicites una fórmula también nos proporcione un correo electrónico porque una vez que ya esté elaborada la fórmula, pues hay que enviársela, ¿no? Igual, rápido. Sí nos ayuda bastante entonces que nos proporcione el correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta esté terminada. Nuestra fórmula, la que elaboramos por este lado, ¿no? La fórmula en el transcurso del programa que elaboramos utilizando el tema del día y la planta que está en la pasarela. Con ella elaboramos una fórmula y, claro, buscamos una patología o enfermedad para que se concrete el conocimiento y se tenga la herramienta suficiente de conocimiento para atender los padecimientos. Bien, esta fórmula que hacemos en el programa la colocamos directamente a nuestra página. Ahí usted puede encontrarla cuando visite nuestra página y también puede reenviarla a alguien, ¿no? Que no tenga fórmula o también puede adquirir la fórmula que usted necesite directamente en la tienda en línea. Con la gran ventaja de que, pues, le llega hasta las puertas de su hogar y aparte el flete o envío no tiene costo, así que es muy conveniente. La página entonces para que usted la visite es la siguiente. Vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel O también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México El ángel de tu salud México O puede ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX El ángel de tu salud MX Bien, y si quiere usted escuchar la repetición de este programa, pues puede escucharlo a las 9 de la noche por nuestra página Bueno, esta es otra, este es para radio Bueno, a las 9 de la noche puede usted escuchar la repetición a través de www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar también para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Viaducto, Ciudad de México Está ubicada en Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217 Asturias Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena Anotamos el teléfono para más informes 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo Calle Bolívar Rojo Gómez, número 111 Colonia de Cuesco Primer piso a cuadro y media de la terminal de autobuses En los primeros semáforos frente a la gasolinera Anota el teléfono para que le den más informes 771 719 97 90 771 719 97 90 Tienda de Necatepec Tienda autorizada en Necatepec, Estado de México Está ubicada en Avenida Insurgente, número 8 En San Cristóbal Centro En Necatepec de Valores, Estado de México A dos locales de Banorte Y en contra esquina del Palacio Municipal Anota el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Tienda también en la Ciudad de México Tienda autorizada en la Ciudad de México Y en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48 Casi esquina Colmesones A una cuadra de la Farmacia París A una cuadra de la Farmacia París Anotamos teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Tienda en Nezahualcóyot, Estado de México Nezahualcóyot en calle Glorieta de Colón, número 12 Calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución El teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Para mayor referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 De 9 a 7 la atención de lunes a sábado Hay tienda en Zumpango, Estado de México también Le doy la dirección Plaza Juárez, número 40, primer piso Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque Junto a la parroquia de la Purísima Concepción El teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En la Ciudad de México, tienda autorizada en Anillo de Circunvalación, número 1016 Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A Colonia Merced Valbuena, entre Juan Cuamazzi y Adolfo Entonces, ¿Cuáles son los síntomas y signos? Hay que describir Una coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos se ven amarillos Dolor en la parte superior derecha del abdomen Y este dolor puede ser persistente o intermitente Y a menudo se describe como una sensación de plenitud Náuseas y en algunos casos vómitos Heces de color claro Orina oscura Fiebre y escalofríos Pérdida de peso no intencionada Picazón generalizada Dolor en el hombro derecho o en la espalda Aumento del tamaño del abdomen Dificultad para digerir grasas Heces grasosas y malolientes Heces obstrucción biliar Ahora vamos a elaborar la fórmula que vamos a requerir Las plantas que se van a ocupar son las siguientes Pau de arco, tronadora, rábano negro, simonillo, mirra segunda, sombra de toro Nuevamente Pau de arco, tronadora, rábano negro, simonillo, mirra segunda, sombra de toro Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Y de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua Herbó 10 minutos Y se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Aclaración Esta fórmula de acuerdo a las circunstancias Que son pues de obstrucción o de mucho lodo biliar o muchas piedras, lo que sea Si tiene un efecto que llamamos crisis curativa La persona puede experimentar náusea o vómito en las tres primeras tomas Un poco de darrea pero también son en las tres primeras tomas Porque así es como se desaloja lo que está obstruyendo los conductos biliares y hepáticos No hay que alarmarse y hay que continuar con el tratamiento Si genera crisis curativa Bueno, una vez aclarado vamos a mencionar las cápsulas Aceite de sábila, chitosan, aceite de prímula, yumel Escribe con y, yumel Menciono otra vez Aceite de sábila, chitosan, prímula, yumel De estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento El elixir, vamos con el elixir Que es el suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune Y que coayuve con la fórmula El elixir que contiene chanca piedra y más rábano negro Chanca piedra y más rábano negro Bueno, rábano negro también lleva Aunque esté en la fórmula de las plantas Aquí también agregamos un poco Que no haya falla, para que sea acertado el tratamiento La clave es 18-15 Clave 18-15 Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Diariamente, o sea dos veces al día a la mañana A levantarse y antes de acostarse, segunda vez Diariamente Fórmula completa, vamos al cuarto y regresamos Y ya está Continuamos Vamos a elaborar fórmulas cervales Para las personas que nos están llevando vía telefónica Así es de que iniciamos Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Mari Mari, adelante, te escucho, dime Para los pies hinchados ¿Pies hinchados? Ajá ¿Qué más? Los siento pesados Pesados también ¿Qué otra cosa? Mi rodilla también Con que luego me duele un poco Rodilla con dolor ¿Qué otra cosa? También se me está me siento como uña La uña como dura Uña dura ¿En los pies? ¿Qué más? Y zumbido de oído Zumbido de oído Zumbido de oído Para el estómago Estómago también inflamado ¿Qué más? Y mis dedos como que me están saliendo como una bolita Como que se me están chocando Los dedos de las manos Ajá Salen bolitas por el lado de adentro Sí, ya están Sí, como que se me están haciendo Y se están torciendo Ajá ¿Qué otra cosa? Pues por el momento es torcida Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 56 ¿56 años? ¿Cuánto pesas? 95 5 Sí ¿Y tu estatura? 1,63 1,63 Bueno, entonces hacemos la fórmula para ti Vamos a buscar peón las plantas, claro Vamos anotando entonces Utilizamos lo siguiente Té pápago Rapóntico Raíz de caña de azúcar La raíz La raíz La caña de azúcar Utilizamos también Amaranto Raíz de cacahuate también Judia Ahora sí Judia sirve con W Judia Bueno, entonces Té pápago Rapóntico Raíz de caña de azúcar Amaranto Raíz de cacahuate Judia Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora Suplementos Utilizamos Maitake Utilizamos también Cápsulas de ajo Espirulina Espirulina Y lecitina de soya Fue lo siguiente Fue Maitake Ajo Espirulina Lecitina de soya De estas cápsulas Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Elena Camacho Bien Elena Adelante te escucho Mire Hace mucho tiempo Sufro de estreñimiento Si Y Hace como 15 días Me dio un dolor Bajo el seno izquierdo Me decía un doctor Que era Vaso Vaso Entonces Ahorita en la mañana Me acaba de dar Me acaba de dar Un dolor de cabeza Del lado izquierdo Cerca de la coronilla Si Entonces Este Entonces Pues me Me preocupa Eso no sea un derrame Y estoy baja de peso Hace poco Se me han caído ¿Has tenido mareos? ¿Has tenido mareos? He empezado en jorobar O sea La joroba Estoy muy baja de peso Baja de peso Si Y he sufrido De estreñimiento Si Y te estas inclinando ¿No? Hacia adelante Si Se me han caído Se me han caído Los dientes No tengo diabetes No soy hipertensa Hasta ahorita Bueno ¿Y qué edad tienes? Tengo Voy a cumplir 69 años 69 ¿Cuánto pesas? Peso como 56 57 Si estoy baja de peso Si Y tu estatura Este Pues como unos 66 67 Porque antes medía unos 70 Casi Ajá Has disminuido De De talla De talla Y tengo muchas manchas En las En las manos En la piel de las manos Si Hay veces estoy así como muy amarilla Bueno Eso hay que atenderlo entonces Ajá Y ahorita me preocupa mucho Ese dolor de cabeza Que me dio Así que haga de cuenta Que es un circulito Antes de llegar a la coronilla Del lado izquierdo Que me duele Ahorita tomé agua de limón Como que ya se me está yendo Pero este Así como de rápido Me llega el dolor Como latido Y ya después se me quita Así Bueno Vamos a resolverlo Ahí te va a dar tu fórmula Entonces Utilizamos Salguero Laurel común Noritén Ajalté También Caña fístula Tila de estrella Menciono otra vez Salguero Laurel común Noritén Ajalté Caña fístula Tila de estrella Mezclamos Mezclamos las plantas Juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Puedes tomarla Como agua de uso Cápsulas ahora Vamos a ver Que cápsulas son Las más apropiadas O bien Anotamos entonces Que vamos a ocupar Utilizamos Cisteína con coral Balina con magnesio Carnitina también Golden seal Menciono de nuevo Cisteína con coral Balina con magnesio Carnitina Golden seal De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Y me dio gusto Atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días Bueno buenas tardes ¿Con quien hablo? Habla con el señor Este Francisco Ochoa Torres Bien don Francisco Adelante lo escucho Doctor Este Me estoy quedando ciego Este A mi me operaron De cataratas Hace un año Pero no me colocaron El lente Pero desgraciadamente El otro ojo Ya también Tiene una catarata Muy gruesa doctor Me estoy quedando ciego Si Este ¿Estoy diabético? No No doctor Estoy hipertenso Pero no diabético No Hipertenso Si Afortunadamente No soy diabético ¿Que otra cosa tiene? Hace dos semanas Me acaban de detectar Un soplo No se que es doctor Porque Apenas me hicieron Un electrocardograma Si Pero siento como una A un lado del corazón Atrás Siento como una hinchazón Como que si trajera Una pequeña bola Si Comprendo Que otra cosa Nada mas doctor Bueno Y de los nervios Como anda Desesperado Ansioso No Tranquilo A veces me desespero Porque cuando me voy a trabajar Pues batallo mucho Porque ya no veo Este Las cosas chiquitas Ya no las veo Doctor Me estoy quedando Como hace como un mes Me aparece una nube Más Un poquito más densa Como que si hubiera Una neblina Que ya no me deja ver Comprendo Vamos a hacer la fórmula Entonces Ocupamos lo siguiente Ocupamos Romero Jurema Cúrcuma Ginseng del Sur Secapalo Amamelis También agregamos Amamelis Y Palo Azul Ahora si Romero Jurema Cúrcuma Ginseng del Sur Secapalo Amamelis Palo Azul Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma después De cada alimento Y de gotas Van a ser gotas De miel Melipona Gotas de miel Melipona Una gota en cada ojo Dos veces al día Suplementos ahora Utilizamos lo siguiente Utilizamos Hipericón Ajo con vitamina E Licopodio natural Y centaura Nuevamente Hipericón Ajo con vitamina E Licopodio Centaura De estas cápsulas Una de cada una Y las todas Antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía También muchas gracias Al maestro Rubén Maestro Rubén Gracias por su participación Gracias profesor Me despido Con una frase De Soraya Makurka El equilibrio Es no dejar Que nadie te quiera Menos De lo que te quieres tú Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud